Muy buenas, marineros. Muchas gracias por estar aquí una vez más y si eres nuevo, bienvenido a la familia Caenia Marina. Hoy os traemos un vídeo donde aprenderéis a educar a vuestro perro para que sea un perro tranquilo y obediente. Así que seguro que te va a interesar, pues quédate y no te lo pierdas. Pero antes, si aún no estás suscrito al canal, te animo a que te suscribas para que puedas aprender mucho más. El primer consejo es básico y fundamental, no premies el nerviosismo, pero es posible que sin darte cuenta lo estés haciendo, así que a partir de ahora abre bien los ojos y observa tu conducta. Por ejemplo, si cuando llegas a casa tu perro te saluda, te salta, te mordisquea, te chupa, nunca le saludes en ese estado, pues estarás premiando el estado del nerviosismo. En cambio, espérate y cuando tu perro esté tranquilo, puedes ir a saludarle incluso premiarle con una caricia. Otro ejemplo sería que si tu perro está ladrando para pedir comida, está ladrando, no para quieto, se mueve, es decir, está nervioso, nunca le des comida si te lo está pidiendo así, pues seguirás reforzando esa conducta de nerviosismo. Lo que sí puedes hacer es premiarle cuando esté tranquilo. Es decir, por ejemplo, en momentos cotidianos en los que tu perro está tumbando en su cama, puedes aprovechar y darle su premio, lo que hará que esa conducta de tranquilidad se vaya aumentando con el tiempo. O por ejemplo, si mi perro es un perro de pedir comida, ladrando, molestando y siendo muy nervioso y queremos premiar la conducta tranquila, deberemos esperar a que nuestro perro se relaje y se tranquilice y no moleste y será entonces cuando le premiaremos. Cuando salgas a la calle o vayas a dar un paseo, es muy importante que tu perro esté tranquilo para que le pongas el collar. Para ello, nunca, nunca le pongas el collar si sigue nervioso. Al principio necesitarás de paciencia y tiempo, pero a poco a poco tu perro irá aprendiendo que tiene que comportarse tranquilo para que le pongas el collar y posteriormente salir a la calle. Y es muy importante que nunca, nunca salga a la calle muy nervioso, porque si queremos que nuestro perro vaya tranquilo y lo hemos sacado aún estando nervioso, estaremos reportando esa conducta de nerviosismo. Entiendo que por las prisas del día a día no puedas permitirte en ocasiones practicar en ese momento tan concreto, pero debes ser consciente de que si no le dedicas ese tiempo, pues es normal que tu perro se comporte nervioso e incluso desobediente. Lo que te aconsejo es que busques un hueco en tu día a día para practicar un poquito lo que es la puesta del collar y la salida a la calle, y que puedas hacer tantas repeticiones sin prisas como necesite. Si tu perro es nervioso, acaríciale tranquilamente. Generalmente los perros se ponen muy nerviosos, se activan mucho si lo acariciamos muy rápidamente, muy brusco y con muchas voces. Por ello, si tu perro es nervioso, lo ideal es que las caricias sean muy tranquilas y suaves. Recuerda que los perros empatizan rápido con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Por ello, si estás nervioso, y ellos lo ven, ellos también estarán nerviosos, con lo que si tu perro está nervioso, no desesperes, tranquilidad y no demuestres ningún nerviosismo. Los perros, ya sean de tamaño grande o pequeño, necesitan de ejercitarse diariamente. Por ello, si tu perro no recibe un ejercicio diario, es normal que esté nervioso. Lo ideal es que le dediques mínimo una hora diaria, por ejemplo, de paseo constante, y verás que después, todo el día, estará mucho más tranquilo. Otro consejo importante es que practiques obediencia diariamente, aunque sea 5 minutitos diarios. Si nunca practicas obediencia, tu perro puede estar en un limbo en el que no sabe qué es lo correcto y qué no. Lo ideal es que al menos 5 minutos diarios practiques con tu perro el sentado, el tumbado, el quieto. Y te darás cuenta de que tu perro tenderá a estar más veces quieto y tranquilo que nervioso. Porque los perros adoran nuestra atención. Y si le enseñamos a hacer cierta conducta, ellos aprenden que si haciendo cierta conducta obtienen cariño, atención e incluso premios, entonces tendrán siempre a hacerlo. También es importante que las normas de casa sean normas rígidas, es decir, que no sean flexibles. Si tú no quieres que tu perro suba al sofá, entonces no le dejes subirse a veces sí y a veces no. Porque lo que estás haciendo aquí es confundirle y crearle una frustración y nerviosismo cuando llegue el día en el que le digas que no, que ahora no te puedes subir. Porque él va a pensar directamente, bueno, ¿y por qué a veces sí? ¿y ahora por qué no? Lo ideal es que si no quieres que tu perro suba al sofá, que no suba nunca. Igual si tenemos una norma en casa que es no darle de comer cuando estamos comiendo nosotros en la mesa, debemos cumplirla siempre. Porque si hay ocasiones en las que le decimos que no, que no le vamos a dar comida y otras en las que sí le damos, lo que conseguimos es que tu perro se ponga muy nervioso. Además, los perros adoran la rutina y las cosas bien claras. Si tienes una norma, cúmplela siempre y le harás un gran bien. También es importante que tu perro tenga una zona de relajación, una zona de descanso propia para él y enseñarle a estar tranquilo en ese sitio. Una camita, por ejemplo. Para enseñarle a estar tranquilo en su cama, es tan simple como darle premios siempre que esté tranquilo. Nos da igual si está sentado, está tumbado o está a patas arriba. La cosa es que si está tranquilo, siempre va a obtener premios. Y verás que con el tiempo, tras tu práctica diaria, tu perro tendrá siempre a irse a su cama o a su sitio para estar tranquilo y relajado. Pues hasta aquí el video de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y como siempre os digo, si os he ayudado o habéis aprendido algo, dadle a like y nos vemos en el próximo video. Pero antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Enri y a Lale y a Eduardo y a Max. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!